Vimos una guía de lujo, puro corte de árabe Atando dólares, el palabreo y el querer Y nos pensamos si mañana moriré Lo que yo sé Estoy buscándome, tú tirando pedaz Bendición para todos los privados de libertad Y si quieres ir a ti, díganme Que no me afirmo de nadie Te activo así que es mío, sé Que a mí no suena en la calle Por la Giuseppe, Sanotti Mapioso, corte y un goti El cuello lleno de manteca que hace que la cata se ponga en el sotis Los locantes nos enamoran viviendo la vida a mil por hora Estamos jóvenes y bonitos pa' llorar por una bolola Dolce, Balmain, Jordan, Gucci, Louis D.O.Y. Mano, pa' los giles no hay No voy pa' la usa así que bye bye Dolce, Balmain, Jordan, Gucci, Louis D.O.Y. Mano, pa' los giles no hay No voy pa' la usa así que bye bye Que estoy buscándomela y tú tirando pelar Bendición para todos los privados de libertad Y si quieres ir a ti, díganme Que no me afirmo de nadie Estoy activo así que es mío, sé Que a mí lo suene la calle Ay, cuídate John El camino y el pepón La palabra hasta le quedó grande Hijo de admisión Veo ágil aparentando Algo que yo no soy Todo el mundo me ama porque soy de corazón Y yo sé quiénes son los giles que me lo duran De vana, de vana Ti, 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 si es ser hermano mío Pero de vana me apuñala Me apuñala Que estoy buscándomela y tú tirándome la Bendición para todos los privados de libertad Y si quieres ir a ti, díganme Que no me afirmo de nadie Estoy activo así que es mío, sé Que a mí lo suene la calle Wow Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ey, ey Este es Jairo Venta Jairo Venta Más nada Oye, oye Vamos pegándote más y nadie lo grabó Es la historia de abajo Dímelo Somos dentro Y esto es un palo Esto es un camino Pa' que te enamore Ja